Rocío Carrasco da su versión de por qué no tiene relación con sus hermanos Después de escuchar cómo Gloria Camila Ortega ha afirmado haberse sentido abandonada por su hermana mayor, Rocío Carrasco, ha llegado el turno de que esta dé su versión A través de fuentes muy cercanas a la hija de la más grande, Antonio Rossi en ARA ha desvelado por qué pasó de los hijos que había adoptado su madre con su último marido Ella nunca se ha sentido vinculada a esos niños En el momento en el que llegan a España, ella ya tenía una familia No vivía con su madre ni con el marido de esta, Ortega Cano, et, ella tenía sus propios problemas con sus hijos, especialmente con uno, que ha tenido dificultades, tenía problemas en su matrimonio y, además, la adopción fue una decisión más de Ortega que de su madre Tras el fallecimiento de su padre y la enfermedad de su madre, que fueron casi cuatro años, ella no tenía contacto con esos niños Antonio desvela que la presentadora de Hable con ellas jamás ha sentido que Gloria y Josefera hayan sido responsabilidad de ella, puesto que tenían un padre Sin embargo, apunta que, cuando José le pidió un favor cuando su hija se marchó a vivir a Madrid por un problema que tuvo con un joven de Castil Blanco Ella lo intentó por cortesía pero vio que no hubo manera, por lo que, tras hacer lo que pudo, se desvinculó por completo Sin embargo, desde el programa se lanza otra información que contradice la versión de Carrasco No es cierto que Rocío nunca haya tenido vinculación con sus hermanos adoptivos, puesto que su madre y Ortega Cano la nombraron tutora legal en el caso de que a ellos les ocurriera algo ¡Suscríbete al canal!